Gloria a Dios, recibiremos su palabra diciendo honra y gloria al Padre Eterno. Amén. 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 Padre, te damos las gracias. Estamos contentos y agradecidos de que un día más nos hayas traído. Amén. Y sabemos que no es por nuestros méritos, sino que tú nos has despertado, Padre, y tú nos tienes aquí reunidos, juntos, sentados, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. 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 ya es quebrada, pero gracias a Dios no tiene nada, solamente machucones, Señor, que damos las gracias, porque eres tú el Dios que nos cuida, el Dios que nos fortalece, el Dios que para ti no hay nada imposible, oramos por nuestros hermanos de Lanco, de Poquiñe, que están reunidos esta mañana, que están enviando el mensaje, seas tú con ellos, Señor, Señor, sea tu gracia, tu amor y misericordia, bendiciéndole grandemente, lloramos por nuestro hermano Abraham Barrera y su congregación ahí en Valdivia, que tu Espíritu Santo sea glorificándote y magnificando este santo nombre, te amamos y te bendecimos y te damos las gracias, porque que tú eres digno de tu alabanza, y todos los hermanos alrededor del mundo que estuvieran conectados en esta hora, oramos por cada uno de ellos, que el gran sanador sea sanándonos, que el gran libertador nos sea liberando, y Señor, y cualquier petición que tengan, sea tú concediéndose. Señor, te lo recomendamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Estamos en una semana de despedida. El martes estará retirando nuestro hermano Kevin, con nuestra hermana Belén, estarán viajando a Chillán, quizás por un año, si les va bien, si querrán en aquel lugar. Así que esperamos que Dios les sea bendiciendo. Amén. Y ellos ya se han despedido. Bueno, si hacen falta aquí, Dios hará dos hermanos, tres hermanos más. Amén. Para Él no hay nada imposible. Amén. Amén. Y nuestra hermana Belén también se va esta semana. Y hasta el sábado estaría aquí. Amén. No es Belén, es Génesis. Nuestra hermana Génesis. Póngase de pie, mi hermana, pasa adelante a despedirse, mi hermana. Amén. Adiós. Ella se va el sábado. Se casa con nuestro hermano Pedro González, del tabernáculo de Mabogüe. Dele volumen a la hermana. Amén. El Señor no me diga. Amén. Es lindo, pero a la vez es difícil esto de ustedes. Lo quería hacer. Tanto yo recuerdo acá. En este lugar creci. Y su grande amigo. Nunca voy a olvidar. Me ayudará en el momento difícil. Y así el aprecio que le tengo a cada uno de ustedes. Al pastor. Porque él siempre estuvo ahí para darme un consejo. Fue como un abuelo para mí. Y me siento agradecida, hermano Jorge. Y después de irme a todos ustedes, decirles que oren por mí. Yo voy a estar orando por ustedes. Y eso, le doy gracias por las palabras que me dieron cuando estuve débil. Y son especial para mí. Que el Señor les bendiga. Y nos volveremos a ver. Y luego vendré a visitar. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque la mamá quería que nuestro hermano Pedro se ponga acá. Pero la ley es que las novias sigan notas. Amén. Así que yo ayudo a mi hermana Génice para que no estén problemas con nuestro hermano Pedro. Y dígale, allá adoraban así, a que ustedes adoran aquí. Tienen que sujetarse como adoran allá. Y morir piola. Amén. Amén. Si de repente una hermana dice, denos pasitos al Señor. Bueno, délos por menos. Y no quiere darlo, tampoco nos lo da. Porque hay costumbre. La palabra es una sola. Amén. Pero a veces hay costumbres distintas en lugares. Entonces Dios nos está ayudando. Yo siempre digo, a veces a nosotros es fácil criticar las costumbres de otro lugar. Y a veces nosotros, en nuestra oración, somos refomeos. Amén. Ahora, ¿qué hago yo por ser mejor? Así es. Amén. 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 Porque si usted critica algo que hace bien, y lo que usted está haciendo no está bien, entonces tiene que haber algo mejor. Amén. Amén. Tiene que haber vida. Amén. Entonces Dios le sea ayudándome. Amén. Amén. Vamos, mi hermano, a ponernos de pie para, o no se pongan nada de pie, mi hermano. Vamos a citar aquí adelante nuestro hermano Mauricio. Desea presentar a su hija Martina Hidalgo y nuestro hermano Damián Moisés, a mi hermana Nancy Ulloa. Amén. 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 Señor yo a usted. Respeta a su niño. ¿Cómo se llama? Amén. 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 Y yo como representante de tu palabra aquí en la tierra, lo tomo en tus manos, Señor, y encomiendo primero a su madre para que tú seas dándole sustento, tú seas dándole la sabiduría, el entendimiento en el crecimiento de este niño, Padre. Y nosotros ahora te presentamos a este jovencito, Padre, en tus manos, Padre, para que tú seas cuidándolo, protegiéndolo de toda potestad, de todo demonio, Padre, seas tú obrando con él, Padre. Que tu ángel que acampa a nuestro alrededor sea cuidándolo día y noche, Padre. Te lo dedicamos para tu reino y para tu gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Ay, nada más, está más grande. ¿Cómo se llama? Martina. Ah, ya. Padre Celestial, aquí está nuestro hermano Señor trayendo a esta niña a tu presencia. Creemos, Señor, que Él como Padre o como Abuelo, no sé, Señor, sea tú cuidándolo, protegiéndolo, sea tú dándole la sabiduría para ayudar a esta niña, Padre. Amén. Tu gracia, tu amor sea con el Padre. Amén. Señor, te amamos y te bendecimos y te damos las gracias porque nuestro hermano Mauricio, él ha traído a esta niña a tu palabra. Amén. Y ahora, Señor, aquí, ante tu presencia y ante testigos, estamos presentándote a esta niña, Padre. Amén. Creyendo, Padre, que tú eres el mismo de ayer, desde por los siglos, y creyendo que tú la cuidarás como tu ángel que acampa alrededor nuestro. Amén. Que Él nos cuidará como la niña de tus ojos. Amén. Tú nos permitirás que nada, nada humano y nada malo pase, Padre. Amén. Señor, te la encomendamos en tus manos. Recibela en tu reino, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios le bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. 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 Vamos, mi hermano. Eh... Recuerden de la escritura del viernes. Amén. 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 Romano. Amén. 12. 12. 12, 1. Vamos ahí, ahí, ahí mismo. Amén. ¿Cuánto escucharon el mensaje en la casa? Amén. Amén. O por internet. Amén. Vámonos, Romano, 12, 1. Amén. 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 Yo lo escuché anoche completo. Romano 12, 1. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo creo que se está refiriendo a mí y a usted, ¿no es cierto? Amén. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza porque a ti nos rendimos Señor y a ti queremos adorarte Señor y a ti queremos mirarte Señor esta mañana que tú te agrade de nuestra adoración que tú te agrade Señor de nuestra alabanza que tú te agrade Padre porque venimos aquí a adorarte a bendecirte Señor que saques todo lo humano todo lo carnal de nosotros y nos ayude a ser mejores creyentes nos ayude a ser mejores adoradores que lo pedimos por tu palabra por tu gracia en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Tomamos asiento y esperamos que esta mañana sea una mañana de victoria. ¿Cuántos han venido creyendo que Dios sea bajando? ¿Y cuántos han venido aquí esta mañana adorando al Dios vivo? Amén. Usted no viene aquí a adorar a un hombre no viene a adorar a un profeta no viene a adorar a un pastor ni a un apóstol aquí viene usted a adorar al Señor Jesucristo. Pero a veces en nuestra cara en nuestro semblante se nota que estamos más en el mundo que lo que estamos adorando. Amén. Entonces tomaba esta escritura que el Señor nos hizo estar un rato quizás una horita el día viernes y si hoy día estamos ahorita van a tener los hermanos que vinieron el viernes van a tener respeto por los que no vinieron el viernes y vinieron hoy día. Amén. Amén. Quizás las cosas que voy a decir ya las saben y los que no las saben se las volvemos a repetir por medio a veces de repetir ciertas cosas mi hermano se van quedando en la memoria. Amén. Yo en mi tiempo no tenía tiempo para estudiar pero me levantaba con mi padre a las cuatro de la mañana y no era tanto por estudiar sino que era por comer. Amén. Porque ya después éramos diez hermanos ya comíamos todos racionados. Pero me levantaba a esa hora comía con él y luego me ponía a leer y estudiar y siempre andaba paseándome en el patio leyendo estudiando y y haciendo torpedo y luego llegaba a las seis de la mañana a las siete ya le da desayuno a mi madrastra a mis dos a ese dos tres hermanos más y luego llamé a la escuela. Ese era el tiempo que teníamos para estudiar. Amén. Y después estudié la secundaria ya me casé no tenía tiempo para estudiar nada así que en la noche me pasaba leyendo libros y así mi hermano pude terminar mi secundaria y le doy gracias a Dios que por medio del esfuerzo de porque hay que esforzarse y hay que dedicarse. Hay dos cosas que suceden a veces en la persona que tiene que ser perseverante. Amén. Amén. Yo en un tiempo no sabía no sabía colocar pisos y tampoco me quería preguntar cómo se colocaba pero donde veía trabajando me paraba me ponía a mirar y veía cómo hacían todo mi hermano después otra cosa la y hacerla y después llegaba y tenía que ponerle piso a mis piezas mi hermano y le coloqué piso pero hay que ser perseverante amén no sabía encielar no sabía forrar no sabía techar mirando se va aprendiendo no hay nada que no se aprenda sino mirando amén el flojo no aprende nada amén para él todo se le hace pereza hasta para colocar un clavito pero mi hermano nadie en nosotros nació aprendiendo todos hemos venido aquí en esta vida para aprender y en cuanto a la palabra si usted no es perseverante en su dedicación con la oración usted será un flojo para orar amén 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 ¿cuántos aquí son flojos para orar? amén ¿cuántos reconocen que son flojos no son perseverantes perseverante es ser persistente significa que si yo tengo margenio yo tengo que ser primero perseverante luego ser persistente hasta que yo vea que Dios saque mi margenio puede que a mí me tocó cuando llegué a este mensaje en el año 72 yo era de ojos concupiscente y yo venía luchando y llorando por eso y entonces me tocó estar orando cuatro años mi hermano del año 72 hasta el 76 orando y orando y orando y orando y orando hasta que un día me fijé que andaba en el centro vi una muchacha semi desnuda no sentí nada entonces usted se da cuenta que Dios hace una obra pero se necesita ser persistente fueron cuatro años ahora Dios ahora Dios podría haberme quitado eso en un segundo pero Dios quiere ver cuan persistente voy a ser en lo que estoy pidiendo cuantos lo creen y si aquí hay una niña una muchacha y le gusta mirar a los muchachos y está creyendo y se ha bautizado ahora tiene que orar para que Dios saque amén ya no me dicen amén mucho aquí aquí está la negra bonita no es esto amén y está la hermana joven este lado acá tienen ojos suspicaces y pasan mirando a uno mirando a otro mirando mirando amén entonces tienen que ser ahora yo le estoy hablando a ustedes porque están aquí en la iglesia si ustedes han sido bautizadas y ustedes están orando tienen que ser persistente creer que Dios las va a cambiarla porque para Dios no hay nada imposible amén y cuando una persona sabe que lo ha cambiado de algo puede ser mi hermano más dulce para aquella persona que no ha cambiado amén amén que Dios que Dios lo haya cambiado o a menos que Dios le haya perdonado por ejemplo me perdonan que sigamos con el mensaje pero vamos a llegar ahí o ruego así que hermanos o ruego por la misericordia de Dios por la misericordia de Dios por la misericordia de Dios que usted y yo presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo si usted o yo Dios no ha llamado a este evangelio Dios no ha llamado a su palabra y sabemos que nuestra vida hay cosas que no están bien debemos presentarla en sacrificio vivo hasta que Dios la saque hasta que Dios lo borre porque Dios es un Dios que no falla Dios es un Dios real y verdadero amén si su siervo nos enseña y nos dijo que cuando un hermano cae en adulterio debía de ir donde la mujer que falló o sea debiera de ir donde su esposa confesarle reconocer en humildad en sinceridad que falló que erró y luego dice él con su esposa debe ir donde la mujer que él falló amén 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 y luego dice que él debe ir a Dios amén hasta que baje Dios amén amén y si no baja Dios mi hermano él no podrá tener un corazón perdonador para otro amén amén porque con la mala que se está midiendo su mente está midiendo al otro amén 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 ya no me están diciendo mucho amén necesitamos un cambio amén que Dios lo produzca adentro amén 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 necesitamos un cambio que el hermano que cayó en adulterio que el hermano que robó que el hermano que habló mal sienta que Dios bajó a su corazón amén y si Dios no baja debe ser persistente amén 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 y va a verte y va a verte ¿cuál es tu deseo? Dios no es como usted que usted es padre usted es madre su hijo viene a pedirle algo y lo ve llorando y se llena de 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 afecto y va le da amén y a veces ese hijo está llorando por para cautivar Dios no es un Dios afectivo Dios es un Dios real amén oh Dios nos bendiga Dios nos ayude queremos que en nuestra vida veamos un Dios real pero como ahora yo voy a ver a un Dios real debo presentar mi cuerpo mi cuerpo porque ahora yo Dios me está llamando a ser oveja y una oveja presenta su cuerpo en sacrificio vivo amén usted esta mañana ha venido aquí a este lugar y yo lo estoy mirando como oveja y estoy mirándolo como un sacrificio vivo que usted ha venido deseando que Dios lo cambie yo lo estoy mirándolo mi hermano que está fallando yo estoy mirándolo que usted desea cambiar amén desea cambiar la atmósfera que está en su vida porque usted es creador de atmósfera y como va a crear como va a crear una atmósfera en su vida si usted es pervertidor de la atmósfera amén como va a ser como va a ser un creador de atmósfera en su hogar con la palabra con lo que Dios le ha enseñado si a él todo le parece mal vive con un carácter vinagre mi hermano vive enojado vive viendo las fallas los errores y no mira que él tiene muchas fallas y errores amén 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 usted no sabe por qué decir amén amén la mirada no está para allá está para acá mi hermano amén cuando decía el profesor de psicología que tenía que cuando la persona el profesor está enseñando y la persona mira para el lado ya no capta todo lo que está enseñando amén amén decía también el profesor que cuando nosotros está enseñando y tomamos un labio o algo ya no estamos captando todo amén que en razón dijo el señor mirarme a mí amén nosotros no venimos aquí a mirar los hermanos en la iglesia venimos a mirar al señor jesucristo amén amén se fijaba usted que a veces llegan hermanos se sientan por ahí y empiezan a mirar a una a otra y a otra y a otra y usted sabe que ese hombre está en la carne no nosotros venimos aquí a adorarle a mí a mí no me no me impide como venga vestido este aquí venimos a adorarle desear que Dios haga algo real genuino porque Dios no trae a los sanos trae a los enfermos amén 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 y si usted está sano quiere que el otro sea sano amén 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 que a todos se nos pasa por alto parece que está haciendo calor hermano o estoy muy gordo puede ser dice hermano aunque dijo también y le capte un poco de aquí hermano si hermano estoy pasadito un peso pero Dios no sea ayudando amén amén ¿cuánto entonces vendrán de aquí adelante la reunión presentándose como un sacrificio vivo olvidándose lo que son pero mirando al Dios de la gloria que Dios haga algo real y genuino ¿cuántos van a venir de aquí en adelante mirando que si Dios ayer o antes de ayer o 10 años atrás fallaste y Dios no te ha contestado seguiré morando hasta que Dios me conteste amén porque Dios te puede contestar en un minuto te puede contestar quizás dentro de un año quizás dentro de 5 años y él está mirando como es mi hijo y él estuvo mirando habrán 25 años no le dio ni un prodigio ni un milagro no vio nada solamente fue lo que Dios le habló te voy a dar un hijo dice sus siervos profetas en un mensaje y él no vio ningún milagro no vio ninguna señal solamente Dios le haya hablado te voy a dar un hijo no te va a heredar ese damaxeno Dios le dijo pero tú no vas a mirar la condición de tu esposa que es estéril yo te voy a dar un hijo y vas a ser un hijo de tu propia simiente entonces Abraham pensaría como voy a engendrar un hijo de mi propia simiente si mi esposa es estéril pero lo que Dios dice él lo cumple lo cual significa esta mañana si tu vida está estéril en Dios si tu vida está estéril en Dios Dios va a dar algo genuino porque puede que tu vida esté estéril lleva dos años lleva diez años y no pasa nada y sigues tan carnal como era ya al principio y está luchando y te sienta apenado pero dice quiero cambiar y no puedo cambiar ¿qué es lo que estará faltando entonces? ¿sabe lo que está faltando? que es que me gale a la rodilla ¡pum! para que se doble vamos a buscar doble de 40 para echarle esas rodillas y fíjense que cuando los fierros están oxidados y se empiezan a mover empieza a salir el óxido hacia afuera todo ese óxido que está dentro el doble de 40 lo tira para afuera lo sigue moviendo sigue moviendo sigue orando sigue orando y todo el óxido que está dentro lo tira para afuera lo que pasa es que el pueblo mi hermano se pone muy flojo para orar y no es persistente cree que ya está bien como está ninguno de nosotros está bien todos estamos esperando algo pero para estar esperando algo estamos creyendo que Dios tiene que hacer algo que estamos esperando una lluvia tardía estamos esperando un verdadero autismo del Espíritu Santo que no estamos conforme como estamos sabemos que hay cosas que Dios tiene que cumplir en la escritura sabemos que hay cosas que Dios tiene que cumplir con el mundo y estamos en expectativa pero si el creyente no pasa en expectativa con su vida que va a mirar de lo demás el creyente tiene que estar en expectativa de saber que si Dios le habló a Moisés también me hablará a mí si Dios le habló a Pedro y le habló a Natanael mira Natanael el Señor dijo aquí un verdadero es realista pues si André me fue a buscar ayer y yo no te he conocido nunca pero André está con el aviamiento en su vida vengan a ver ahora me he encontrado al Mesías ven y ve dice su siervo y quizá llegó ahí al huerto del olivo y estaba orando nuestro hermano Natanael y André se quedó esperándolo era un hombre de oración y Natanael no perturbó su oración esperó que terminara ahora Natanael vamos caminemos vamos a encontrar al Mesías y cuando estaba allá el Señor Jesús y estaba mostrando la escritura dijo hay aquí un verdadero es realista pero Señor donde me conociste si yo te conocí cuando ayer estaba orando debajo de la higuera Dios sabe mi hermano que nosotros a veces no hemos sido perseverantes amén a todos los hermanos se los digo con todo mi corazón Dios sabe que ustedes mi hermano no han sido persistentes amén persistente significa hasta que Dios me conteste aquí hay hermanos en esta congregación que están bajo la voluntad permisiva de Dios yo le puedo decirle que hay cuatro hermanos aquí que yo según mi conocimiento pueden ser cinco que están bajo la voluntad permisiva pero como eso hermanos la voluntad permisiva es que Dios te habló una vez y volviste a insistir pero Señor como no voy a ir allá a orar a este hombre me ofreció tanto dinero me ofreció tanta plata bueno señores anda y le salió un burro en el camino Balaam Dios habla una vez y a la segunda vez Dios castigó Moisés por pegarle a la roca dos veces y no le permitió entrar a la tierra prometida yo te hago la pregunta ¿quién eres tú que va a cambiar lo que Dios predestinó? nada más mi hermano dice porque Moisés se creyó grande le pegó por segunda vez la fama y Dios lo castigó y cuando yo digo que hay hermanos aquí que están bajo la voluntad permisiva es porque en sus vidas no han cambiado es porque en sus vidas no han cumplido los tres propósitos ni me han dicho Dios me dijo esto yo sé que están están lidiando ¿hasta cuándo seguirán lidiando? amén y quizás estás tranquilo no haces nada pero tienes que hacer algo amén amén le decía yo que bueno hermano porque se le fueron contra aquí ah bravo 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 yo aplaudo mi hermano pero como hermano Flores va a aplaudir porque un hermano lo están persiguiendo porque el hermano lo están apetando pero claro por mano si el hermano no ve que es Dios ahí mi hermano amén Dios tiene su instrumento para apetarlo amén Dios tiene su instrumento para que el hombre decida mi hermano Dios toma su instrumento mi hermano para que el hombre despierte oh mi hermano amén amén y el hermano me decía y ahora me quitaron un metro un metro y mi talla ya no puedo trabajar que bueno mi hermano usted cree que yo me voy a enojar no yo doy gracias a Dios mi hermano Dios sabe como lidiar con cada uno y a veces nosotros no acá estamos que Dios que está lidiando con nosotros porque porque Dios no ama pero llegará un día que nos va a dejarlo el hermano el hermano no se dio cuenta como falló como erró pero ahora quiero que tenga discernimiento entendimiento y me diga hermano flores he orado noche y día he ayunado también algunas veces y sigo creyendo hasta que Dios todo día bajó y me dijo esto y ahora siento como que como que 200 kilos me han sacado de adentro porque cuando cuando hay peso 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 de de pecado o peso de inmundicia adentro esa persona vive neurótica aguante hermano no decir el nombre amén ya nombré a uno y ahora nombró al otro amén ¿cree que Dios lo puede hacer libre? amén ¿cuántos quieren ser libres esta mañana? Dios no hace libres pero tenemos que ser perseverantes perseverantes que yo sé lo que tengo que hacer y luego sabiendo lo que yo tengo que hacer luego hago lo que tengo que hacer si yo no no sabía colocar un piso y hasta que aprendí lo coloqué entonces fui perseverante y persistente hasta que aprendí luego la escuela industrial no aprendí tapicería aprendí todo lo que era mueble pero luego me gustó la tapicería y el tío de mi esposa era un maestro en tapicería yo lo miraba como él cortaba como él hacía todo y lo miraba nomás y luego yo seguía trabajando hasta que me tiré solo no sabía coser hasta que vendía coser no sabía arreglar las máquinas hasta que vendía arreglar las máquinas no sabía arreglar la puntada hasta que arreglaba la puntada la chicaba lo que quería hacer pero hay que ser persistente amén y cuando usted en su vida en su trabajo en la casa en todo lo que está haciendo es persistente cuando llega a las cosas de Dios mi hermano usted no descansa hasta que algo lo vea terminado por eso que los hermanos conmigo sufren los que trabajan conmigo aquí en la iglesia me han puesto que soy capataz de faraón y yo le digo soy capataz de rey de reyes porque yo miro observo hoy día ha pasado pero conversando no me alegro yo porque sé lo que se avanza amén oh que Dios nos ayude a nosotros y entonces lo mismo le puede decir a usted esta tarde usted no ha avanzado mucho alguno aquí o sea por no decirle usted no ha orado mucho no han sido perseverantes porque todavía se enojan todavía pelean todavía dicen en gravato seguimos es que yo soy hombre y se puede no mi hermano si aquí en Cristo morimos mi hermano es que te pone pon la otra mejilla no sea como el cura que teníamos ahí nosotros en la iglesia de de Pelequén mi hermano él colocaba a un lado ahora me toca a mí y lo agarra el Señor dice que coloque una mejilla y la otra está listo el día estábamos haciéndole una misa a mi tía Nieve y porque nosotros no le decíamos amén ni aleluya ni nada se nos fue y se me tocó cambiar y dejó al servicio y le dije papá y así si se enoja Dios no quiere un cura enojón o sea no quiere aquí mi hermano la escritura dice que nosotros Dios no ha hecho sacerdotes dice que Dios no ha hecho reyes y sacerdotes y si Dios no ha hecho reyes y sacerdotes no quiere que estos sacerdotes se enojen y en cualquier momento dejen todo votado si son sacerdotes del Dios altísimo mi hermano no son sacerdotes del sistema ¿cuántos creen que Dios no ha hecho reyes y sacerdotes? sacerdotes porque está este varón está separado está apartado apartado de los chismes apartado del pecado apartado de las palabrerías apartado del enojo apartado de los combos apartado de las patadas mi hermano amén es porque este creyente no ha sido persistente sabiendo que a él le gusta pegar sabiendo que por cualquier cosa se enoja él no ha sido persistente para que Dios saque ese enojo él ha sido Dios sabe que no ha sido perseverante en la oración no ha sido perseverante en el clamor porque puede que esté orando 5 minutos 10 minutos 20 minutos y luego tiene que irse al trabajo como mi hermano Julio me dice hermano Flores recuerde no sé si a la una o a las dos a las dos de la mañana todos los días estoy orando por usted porque él se tiene que ir a la vega y a la vega usted no va a llegar a las 4 o 5 de la mañana mi hermano tiene que llegar temprano para ver los puestos todo lo que está llegando y donde se pueda comprar yo trabajé un tiempo en la vega y andaba de amanecía y con mi hermano Julio viendo precio y todo esto entonces quiero decirle mi hermano si el hermano me dice que a las dos está orando yo le pregunto a usted a que ora usted ora por mi porque ustedes tienen un pastor natural y desean que ese pastor natural Dios lo convierta miremoslo así ustedes desean que su pastor Dios lo llene con el Espíritu Santo ¿cuántos lo desean? desean que lo cambie mi esposa yo creo que es la más que desea que yo cambie amén ¿me entiende mi hermano? pero usted está orando por mi para que yo cambie yo cuando oro también lo hago igual por usted mi hermano por eso que la escritura dice os ruego así que hermano os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo sé que este cuerpo quizás a veces usted a veces yo tengo que contar con las dos rodillas vendadas para doblarla pero si la Biblia dice que ante mí se doblará toda rodilla usted hará el esfuerzo aunque sea una o las dos y las doble porque sabe que cuando está doblando las rodillas usted está cumpliendo escritura y yo tengo un doble problema porque tengo dos rodillas en cada rodilla amén tengo que dejarlas bien posicionadas porque si dejo una mal posicionada y la otra me queda rozando mi hermano cuando termino yo no puedo pararme porque la pierna está dormida mi hermano tengo que ponerlas bien ahí amén ¿cuánto dicen amén? pues si Dios usted le da una rodilla tiene menos problemas que yo amén menos problemas entonces si usted a veces está orando cinco minutos y cinco minutos el diablo viene le mande una pila una pila de dardos usted sabe que no oró con Dios amén oró consigo mismo amén y ya siguió orando cinco minutos más y el diablo sigue dice su siervo el profeta que aunque esté cinco horas amén y el diablo sigue parece y vuelve al otro día y sigue orando cinco horas más hasta que un día se haga cabrear y no lo va a molestar más esa es una cosa pero ahora hay una cosa más importante pero si este individuo sea Jorge Flores yo mismo voy a orar y tengo pecado guardado en mí el diablo tiene todo el derecho de molestarme porque usted no tiene como constrorestarlo usted como lo va a echar fuera si está adentro amén ay 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 necesita sacar todo lo que esté adentro para que ya usted sepa que él viene aquí y ella no viene acá y ella dice ándate ándate amén por eso que el creyente no es perseverante porque a veces va a orar diez, veinte una hora y pasa la batalla los dardos y dice no oro más porque y el espíritu que se le anda en vez de levantarse más creyente se levanta más soberbio es porque hay soberbia en su corazón la otra persona dice he orado y orado y Dios no me contesta ve que hay soberbia hay orgullo hay vanidad no mi hermano usted va a orar y Dios no le importa señor mañana o la tarde usted siempre se mantendrá creyendo hay personas que por la misma boca mueren dicen para que Dios me dio a tantos hijos se nos dieron todos malos si Dios dice son bendición los mismos que está diciendo se está maldiciendo y hay gente que al lado la está escuchando y el otro a lo mejor conoce la escritura y se hace leer y sabe que esa persona no está bien si Dios dijo que los hijos son bendición porque tú piensas que son maldición no será que tú estás maldito ay 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 no será que tú no has cambiado necesita la porción ahí adentro del Espíritu Santo cuánto necesitan esa porción ahí adentro cuánto desean tener ese gran yo soy amén y cuando usted no tiene una experiencia sobrenatural en su corazón cómo va a poder reclamar algo si usted está atignado también como dice el profeta el sartén le va a decir algo a la olla si ambos están atignados entonces nuestras oraciones a veces rebotan porque no tenemos fondo en el banco amén amén un hermano y yo ya recibe una herencia y le aconseje mira toma tu herencia y deposítala en fondos motu o o algo una cuenta corriente en el banco pero no tenga la plata en la casa le dije yo porque es una tentación amén amén y cuando te salga un negocio tú vas retira esa plata porque el fondo mutuo se llama rescate y va rescata esa plata y hace el negocio y después la coloca de nuevo pero la persona a veces a veces hay personas que Dios les da cómo trabajar pero son malos administradores porque yo digo si una persona no sabe administrar 100 pesos cómo va a administrar mil y cómo va a administrar si no administra bien mil cómo va a administrar 10 mil y si no administra bien 10 mil cómo va a administrar 10 mil o 100 mil cómo va a administrar si no sabe administrar 100 mil cómo va a administrar bien un millón si se embanece se vuelve loco por eso a veces que Dios hay personas que no le da más porque viven embanecidos y Dios no ha hecho buenos administradores dice la Biblia que somos espíritus administradores tenemos que ser administrador del tiempo dice que debemos redimir el tiempo entonces hay tantas cosas que tengo que hacer este día yo lo redimo lo pongo por horario amén no vivo al lote amén pero la gente que no redime el tiempo mi hermano nunca va a orar por mi hermano siempre va a llegar atrasado el trabajo porque no no redime el tiempo no no fija su horario que tiene para dormir no fija su horario que tiene que levantarse que tiene que ducharse que tiene que orar él tiene que calcular todo el tiempo si va a ser una hora una hora y media y luego salir la persona hay muchas personas que viven al lote viven están levantando están colocando viven pero saturados y luego algunos se le olvida hasta congregarse porque ese problema le entra demencia demencia es que la persona se olvida porque no redimió el tiempo en su trabajo no redimió el tiempo en lo que iba a estar con su esposa no redimió el tiempo que va a estar con sus hijos no redimió hermano tiene que en esta hora mi hermano que estamos viviendo más que nunca los hermanos que trabajan los hermanos que hacen cualquiera cosa el tiempo vuela y si usted no es ordenado se le pasa el día dio el mismo de ayer hoy por los siglos a mi mismo a veces me he levantado y dije tengo que orar y me he puesto a hacer una cosa hacer otra cosa ah me olvidé de orar imagínese yo que no trabajo y usted que trabaja por eso que estamos en una hora muy difícil tenemos que llevar un horario con nuestro tiempo si no el tiempo nos va a consumir si no vamos a vivir estresados amén vamos a vivir llenos de problemas pero que Dios nos ayude a colocar nuestro cuerpo en sacrificio vivo que tenemos que sacrificar este cuerpo y ordenarlo si tenemos que hacerlo amén no es tiempo de vivir al lote es tiempo de ordenación amén es tiempo de vivir de acuerdo a la escritura por eso que Pablo dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo entonces usted sabía que este día esta mañana había había reunión Dios ya terminó su periodo de trabajo y sabiendo que aquí hay una hay una hora que hemos fijado para la reunión a las nueve de la mañana entonces usted se ha levantado temprano ha orado un rato y ha venido a terminar el sacrificio aquí pero que si vive al lote mi hermano y se levanta apurado y llega aquí a las nueve y media y llega a las diez y que ha orado que compañerismo va a tener que sacrificio está yendo en ese cuerpo entonces cuando llega aquí se pone a dormir cuando aquí llega yo lo estuve mirando ahí por allá le están bostezando porque vienen con sueño miran para el lado indiferente y su adoración que pasó ah no que el del lado debe adorar y usted mi hermano usted es un creador de atmósfera el del lado está frío pero yo no mi hermano si el del lado quiere decir que el frío que siga frío pero yo vengo a adorarle entonces el hermano sabe que si su cuerpo se pone flojo para levantarse el día temprano entonces me voy a acostar mañana a las doce o a las once de la mañana perdón a las once de la noche me voy a estar acostando pero y apagando todo entonces anoche llegó mi esposa a acostarse conmigo le dije no me prenda la luz prenda la luz del puro oeste porque uno lo despierta se desvela que Dios nos ayude que Dios nos dé fuerza cuánto queremos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo que nuestra adoración no sea la que tenemos una adoración mezquina sino que haya un reflejo en nosotros que en tu vida y en mi vida se refleje se refleje el gozo de estar aquí mi hermano se refleje una alegría de saber que comenzó la buena obra y la va a terminar amén que tú no vengas por cumplir mi hermano que tú vengas porque viene a adorarle a él yo no quiero perder el tiempo yo quiero adorarte señor quiero señor que mi culto esta mañana sea santo amén sin ningún pensamiento malo ningún pensamiento malo hacia la otra persona sea santo sea agradable a Dios usted es culto dice la escritura dice santo agradable que es vuestro culto racional cada uno de ustedes está teniendo su culto usted no está dependiendo del hermano y está dependiendo del que está adelante es su culto si usted es flojo en su culto será flojo aquí y la rinconada la gime será flojo pero usted vino aquí esta mañana a adorarle vino a levantar las manos al señor tú eres el Dios que cambia señor tú eres el Dios que redime señor tú eres el Dios que baja el corazón de los creyentes no me dejes así como estoy háblame señor yo quiero esta mañana que tu zar sardiento me hable señor yo no quiero quedarme así como estoy entonces el creyente está viniendo a un culto agradable santo salió del hogar y viene adorando viene alabando al señor dejó de pelear dejó de los negocios del lado llegó aquí a la iglesia saludó a los hermanos ni le preguntó no vino es que a la iglesia preguntarle cómo te fue en el negocio aquí venimos ¿cómo está hermano? ¿ha orado? si hermano allí estoy orando por ti pero lo menos que se pregunta si ha orado hermana ayer estuve clamando por ti hermana ¿qué tenía? mira tenía un problema gloria a Dios amén dio el mismo de ayer por los siglos a veces nosotros somos los flojos y nuestros cultos son flojos son flojos porque yo soy flojo no es flojo mi hermano yo soy flojo pero me gusta criticar a ese me gusta criticar a ese pero no me gusta que me digan lo que soy yo estamos en el día que Dios quiere verdaderos adoradores por eso que Pablo dice nos conforme a este siglo amén nos conforme a este siglo sino transformados amén por medio de la renovación de vuestro entendimiento quiere decir que Dios va a ir renovando transformando lo que ayer no lo entendía bien hoy día lo entiendo mejor amén Dios me va a ir aclarando la visión que tengo ahora se va a ir ampliando amén entonces yo no vengo a adorar no vengo a adorar tabernáculo de Carascal ni vengo a adorar al tabernáculo de tal hermano yo vengo a adorar a Dios porque sé que donde el cuerpo se junte Dios tiene que bajar mi hermano y ahí donde el cuerpo se junte yo quiero adorarte y quiero tener una visión más clara entonces Señor de repente usted puede estar muy tieso y usted de repente siente levantar las manos oh su entendimiento se va a renovar porque Dios que levanta las manos el diablo quiere siempre que las tenga ahí pero usted las levanta y luego va la Biblia hay un salmo que cantamos levantar manos santas hay hay mensaje ya me acuerdo del nombre este es clase creyente y dice maravá que levanta sus manos es señal de rendición es señal que no tenemos nada oculto tanto tiempo yo criticando al hermano que no levantaba las manos y veo que hay una bendición luego usted está orando en la casa y levanta las manos gracias Señor y quizás Dios lo visitó en algo le da gracias al Señor y su siervo iba en el auto y Dios bajó y él levantó las manos y el auto siguió caminando mi hermano amén 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 y Dios y la niña estaba tocando la melodía mi hermano y bajó Dios y levantó las manos y el piano siguió tocando mi hermano Dios tiene que cambiar nuestra embósfera el negativo no es el hermano ni la hermana soy yo mi hermano el crítico no es el hermano soy yo sácame a mí de la escena entonces renuévame Señor no conformeis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios amén agradable y perfecta Señor yo fui el miércoles en la reunión fui el viernes en la reunión ¿te agradó mi adoración? ¿te agradó mi comportamiento? ¿te sentiste bien que yo haya orado? ¿te sentiste bien que yo esté orando por el hermano? usted tiene que tener la seguridad que se sienta bien amén yo creo que a veces mi hermana Cecilia yo no voy mucho a saludarla no es porque le tenga mala porque siempre que voy me regala algo ya me regala un pan me regala un sándwich o me regala ¿me entiende? pero quizá ella un día le dije hágame un sándwichito hermana porque estoy trabajando en la iglesia quiero comer y se lo pago al tiro y me hizo sándwich no, no, no me compagnie quizá ella al regalarme el sándwich se sienta bien amén y yo no la puedo privarla y tampoco me puedo aprovechar amén o a veces mi esposa le regala le regala pan yogur es que ahora que me entienda quizá ella regalarle a mi esposa y llega a la casa se sienta bien amén y quizá usted al orar por un hermano se sienta bien amén amén quizá usted no tiene para darle nada pero le da lo más grande le da la oración dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable amén y perfecta amén esta voluntad perfecta señor hoy día que estamos aquí padre de yo adorarte señor amén danos un pequeño lugar donde nos podamos congregar y en ese lugar tú prometiste bajar amén amén me suena una escritura segunda de crónica capítulo 6 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios segunda de crónicas segunda de crónicas 6 hasta ay señor estoy en la revista es crónica segunda de crónica 6 ¿tienen todas sus biblias? amén entonces dijo solomón Jehová ha dicho Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre y volviendo al rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie y él dijo bendito sea Jehová de Israel quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre diciendo desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre ni he escogido ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel más a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel más Jehová dijo David mi padre respecto haber tenido en tu corazón deseo edificar casa mi nombre bien has dicho en haber tenido esto en tu corazón pero tú no edificarás la casa sino tu hijo que saldrá de tus lomos él edificará casa mi nombre y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho pues levanté yo en lugar de David mi padre y que ha sentado el trono de Israel como Jehová había dicho y edificado casa al nombre de Jehová Dios de Israel y en ella he puesto el arca en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos porque Salomón había hecho un estrado un estrado de bronce de cinco codos de largo de cinco codos de ancho y de altura de tres codos y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo Jehová Dios de Israel no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón que ha guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como como se ve en este día Jehová pues Jehová Dios de Israel cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido diciendo no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel con tal que tus hijos guarden sus caminos andando mi ley como tú has andado delante de mí ahora pues oh Jehová Dios de Israel cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David más en verdad que Dios habitará en el en el hombre de la tierra es aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que he edificado más tú mirarás a la oración de tu siervo yo y a su y a su ruego oh Jehová Dios mío para oír el clamor y la oración que tu siervo ora delante de ti que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche amén sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración que tu irás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones yo le ruego que ustedes piensen un poquito todos tenemos casas todos tenemos hogares pero nunca como este lugar porque este lugar está consagrado está dedicado y que si usted no lo ha mirado bien mírelo hoy día amén este es el lugar igual que el que edificó Salomón amén así que usted los creyentes de este lugar dieran de orar de vivir agradecidos que tienen un lugar para llegar a orar y usted no será uno que le saque el quite a la media hora de oración llegará a orar a la media hora de oración porque sabe que este es el lugar que Dios le ha dado ¿cuántos creen que Dios le ha dado este lugar? amén ¿qué verso iba mi hermano? veintiuno asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieras oración que tú irás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones amén si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa tú huirás desde los cielos y actuarás y jugarás a tu siervo dando la paga al impío haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia si tu pueblo fuera Israel derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y te convirtieran y confesar en tu nombre y rogar delante de ti en esta casa tú huirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y le harás volver a la tierra que le diste a ellos a sus padres si los cielos se cerraren ay 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 miren hermano 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 que siembra hermano se me olvidó su nombre Vicente si los cielos se cerraren y no hubiera lluvia por haber pecado contra ti se oraran a ti hacia este lugar y confesar en tu nombre y se convirtieran de sus pecados cuando los afligieres tú lo huirás de los cielos y perdonarás el pecado a tu siervo y de tu pueblo amén de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y dará lluvia sobre su tierra que diste por heredad a tu pueblo ¿cuánto lo creen? amén yo soy un testigo aquí estamos techando con mi hermano Eli y se largó la lluvia lloramos para que no lloviera y no llovió si Dios puede parar la lluvia no puede traer la lluvia amén oh Dios lo bendiga estoy haciéndole mostrándole esto para que usted tome conciencia y su y su y su mente sea renovada amén para que vea que este lugar que Dios nos ha dado es más sagrado de lo que usted piensa amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y cuánto será este lugar amén amén yo no digo que su lugar no sea sagrado puede ser pero nunca es como este lugar amén si hubiere hambre en la tierra o si hubiere pestilencia si hubiere tisoncillo o añublo langosta o pulgón o si los sitiaran sus enemigos en la tierra en donde moren cualquiera plaga o enfermedad que sea toda oración y todo ruego que hiciera cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cualquiera que conociera su llaga y su dolor en su corazón si extendiera si extendiera su mano hacia esta casa tú irás desde los cielos desde el lugar de tu morada y perdonarás y darás a cada uno conforme a su camino habiendo habiendo conocido su corazón porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vinieran sobre la faz de la tierra que dudiste a nuestros padres y también el extranjero a ver tenemos aquí hermano extranjero tenemos hermano Medina extranjero tenemos hermano Moisés de Haití hay dos extranjeros tenemos hermano de Venezuela Valera Valera Amén tres cuatro con su esposa hay uno más ah la hermana brasileña Amén y quien más está por ahí ah mi hermano argentino con su esposa mi hermana de Ecuador también la promesa es para ellos que aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado estoy leyéndole todo esto dirá mi hermana Mónica pensó en delante y quiero que va a hacer cambiar la mente bueno aquí estamos viendo ah tiene que Dios cambiar nuestra mente como decía el verso mi hermano Romano 12 2 Romano 12 2 nos conformé y ahora léalo hermano nos conformé en este tipo y nos transformamos en la renovación de nuestro entendimiento ven transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento estamos mirando todas estas cosas con relación al templo para ser renovado para el hermano que llega atrasado a orar para el hermano que llega quizás cuando ya terminó el devocional para el hermano que no se aplica en la casa en la noche con su hogar no se aplica en la mañana con su oración estamos viendo que Dios nos ha dado un lugar que está mejor que nuestra casa Amén Amén porque en la casa mi hermano a veces está orando y llega alguien en la casa está orando y llega alguien Amén o quizás si usted está orando y a veces llega la esposa y a golpearle ¿ah? y ya lo saca pero aquí no Amén si tú llegas aquí 10 para las 9 sabe que el hermano está abriendo la puerta 10 para las 9 5 para las 9 ya va a tener 35 minutos lo está orando Amén 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 que Dios renueve nuestro Amén Amén Seguro que sí Amén porque los hermanos vienen a orar Amén 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 Queremos que Dios transforme Amén Amén que nos renueve Amén 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 verso 32 verso 32 y también el extranjero que no fuera de tu pueblo Israel Amén que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si vinieres y orare Amén Amén hacia esta casa Amén Amén tú irás desde los cielos Amén desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre Amén Amén y te y te y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado Amén Amén si tu pueblo salir a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les envieres y orar a ti a esta ciudad que tú elegiste hacia la casa que he edificado tu nombre Amén Amén si los hermanos van peleando la batalla en el estado o quizás en el micro y van en guerra Amén 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 así esquinado hacia el templo Amén dirá que soy loco díganme lo que digan Amén pero yo creo que Dios nos dio este lugar Amén Amén y Dios nos dio y Dios nos dio un lugar para que para perder el tiempo Amén si tu pueblo salire a la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les envieres y orarán a ti hacia esta ciudad que tú elegiste hacia la casa que he edificado tu nombre tú irás Amén y amparará su causa Amén su ruego no significa que en la calle va a estar hincándose va a estar quizás cerrando y está rogando Amén quizás puede ir clamando puede estar puede ir caminando puede ir clamando Amén un ruego Amén 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 con gloria a Dios si pecaren contra ti pues no hay hombre que no peque Amén Si un hombre o una mujer va por el centro y ve que sus ojos todavía se van irá clamando Amén irá deseando Amén quiero ser libres Amén 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 si pecaren contra ti pues no hay hombre que no peque Amén y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos para que los que tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos lejos o cerca y ellos volvieran en sí en la tierra donde ellos fueran cautivos Amén Amén si un hermano va por el centro un día me tocó ir por calle bandera y la que está más abajo ¿cómo se llama? Morandé y vamos pasando el asunto los carineros y luego me encuentro con un a las 10 de la mañana con un con un bar café mi hermano y la niña ahí afuera desnuda y haciendo la invitación y si tú fueras tentado y fueras cautivo porque puede ser cautivo oye ¿qué está diciendo el hermano Flores? la verdad rey no te diste ni cuenta como algo te sedujo dice y ellos volvieran en sí en la en la tierra donde donde fueron llevados cautivos si se convirtieran lloran a ti en la tierra de su cautividad amén y dijeran pecamos hemos hecho inigualmente impiamente hemos hecho si se convirtiera en a ti de todo tu corazón y de toda tu alma en la tierra de su cautividad donde lo hubieran llevado cautivo y oraren hacia la tierra que tú le diste a tus padres hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que ha edificado tu nombre tú irás desde los cielos desde el lugar de tu morada su oración y su ruego y ampararás su causa y perdonarás a su pueblo que pecó contra ti ¿cuántos dicen amén esta mañana? amén ¿estás contento? yo estoy más contento porque estoy haciéndole leer la Biblia amén para que Dios renueve nuestro entendimiento para que Dios nos cambie amén ahora pues oh Dios mío te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar oh Jehová Dios levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder oh Jehová sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos serán oxígenen en tu bondad Jehová Dios no rechace a tu ungido acuérdate de tu misericordia para con David tu siervo mire lo que sucedió cuando Salomón acabó de orar descendió dice que fuego de los cielos y consumió los cautos y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa ya no era un hombre era Dios entrando a su casa dice la escritura y no pudiera entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová era algo muy tremendo lo que estaba adentro hermano lo ha visto aquí mientras no lo vea vamos a ser persistentes vamos a ser perseverantes porque dice su siervo en un mensaje cuando un día bajó su presencia al tabernáculo Dios hizo más milagros que lo que yo había hecho la presencia de Dios mi hermano a usted lo hace añico no hay nadie que se pueda parar por eso muchas personas no saben lo que es estar en la presencia de Dios la presencia de Dios no te deja ni hablar muchas personas creen que la presencia es bailar moverse no estoy en contra de eso pero no es o no es la presencia de Dios mi hermano ya se añico todo lo demás puede ser manifestación renovación pero esto esto es lo que el pueblo debe estar deseando sentir que cuando cuando esa zarza ardiente la vio a Moisés él no pudo hacer nada y quita tu sandalia él lo cautivó ver esa esa hermano cuando un pueblo viene orando cuando un pueblo viene deseando cuando un pueblo sabe donde está parado es ilimitado lo que Dios puede hacer yo le aseguro mi hermano cuando llegue esa hora mi hermana que está en silla rueda los que tengan cualquier van a ser sanos en el acto y eso es lo que falta por eso que el hermano Billy Paul dice que cuando Dios le dio esa experiencia del ángel cuando estaba jovencito y luego lo vio y el profeta le colocó una almohada en su cabeza y se la sacó de a poco cuando lo vio quedó paralizado y lo vio en la ventana el ángel y comenzó en el aire y salió por la ventana dice después ya no lo he visto más pero cuando el hermano está orando y viene la presencia de ese ángel yo la siento dice porque yo la había visto ya estamos deseando algo que Dios cambie mi manera de adorar que Dios cambie mi manera de ver las cosas estamos en un campo sobrenatural que Dios cambie mi manera de ver las cosas aquí en la iglesia cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió los holocaustos y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová y cuando vinieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová llenó la casa se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre ¿cuál está descontento esta mañana? ¿cuál está descontento ¿cuál está descontento esta mañana? ¿desean? ¿desean que Dios los renueve? ¿desean que Dios los cambie? y que vengan con una mejor expectativa que la que este día no ha venido mi hermano entonces le va a quitar el sueño le va a quitar la flojera le va a quitar el mirar feo al hermano va a desear que Dios lo cambie entonces el rey no he terminado todavía hermano estoy aprovechándome de leerlo amén entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctima delante de Jehová y ofreció al rey Salomón en sacrificio 22 mil bueyes y 120 mil ovejas y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo los sacerdotes desempeñaban su su ministerio también los levitas con los instrumentos de música de Jehová los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre y cuando David alababa en medio de ellos así mismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie también Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos las ofrendas y la grosura entonces hizo Salomón fiesta siete días y con él todo Israel una gran congregación desde la entrada de Hamad hasta el arroyo de Egipto y al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días y a los 23 del día del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres gozoso de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel y terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa que Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si yo cerrar los cielos para que no haya lluvia y si mandare a la langosta que consuma la tierra o se enviere pestilencia a mi pueblo mire escuche bien ahora a quien te quería llegar y si mi pueblo si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y sus malos perdón y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su tierra ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre y si tú anduvieras delante de mí como anduvo David tu padre y si eres todas las cosas que yo te he mandado y guardar mis estatutos y mis decretos yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre diciendo no te faltará varón que gobierne Israel más si vosotros os volvieren y dejaren mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros y fueres y sirvieres a dios ajeno y los adorares yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? y se responderá ¿por cuánto dejaron a Jehová Dios de su padre que los sacó de la tierra de Egipto y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron por eso Él ha traído todo este mal a ellos Dios les bendiga ¿cree usted la palabra? ¿cree que Dios lo pueda cambiarlo? Dios lo pueda renovarlo no os conforme en este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y si Dios no ha dado un lugar no desprecie lo que Dios le ha dado usted sabe que en cualquier momento si usted ha sido persistente y está orando firmemente Dios bajará y le ha dado Dios no lo va a dejar a media Dios tiene que hablar porque Dios es un Dios real y verdadero amén cuando comenzamos a trabajar nosotros lo leyendo 79 en ese lugar de la esquina donde está la literatura a ello me ponía a orar señor si tú me mandaste a este lugar si mi hermano Labrín creyó que era el tiempo que diera hacerme cargo de ahí de Carascal señor no hay simiente ¿dónde está tu simiente? y estaba orando mi hermano y Dios me muestra cuatro lugares de aquí de la zona recuerde Dios sabe dónde está la simiente porque Dios no puede fallar Dios es real y esos cuatro lugares me fui a predicar hay al aire libre con ellos amén Dios Dios es un Dios veraz si Dios te manda a hacer algo Él no te va a dejar a media Él te va a dar lo que estás pidiendo si Dios te manda al campo mi hermano Él Dios te va a dar lo que necesitas si Dios te ha escogido para que esté ahí en la puerta y quizás no tienes un buen carácter Dios te va a cambiar el carácter amén amén si Dios te escogió para ser un diácono mi hermano Dios te va a dar la seguridad mi hermano y te va a dar la paciencia para saber conocer los rostros de los hermanos y esos rostros quizás a veces que están medio negativos no te van a afectar porque Dios te ha dado algo especial y está más allá de lo que el hermano tenga amén porque tú lo estás mirando que el mismo Dios que te cambió lo cambiará a Él amén 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 oh Dios nos ayude mi hermano amén Dios no nos puede dejar a media amén Dios es nuestro amparo amén Dios es nuestra fortaleza amén entonces pregunto esta mañana ¿cuántos seremos persistentes? amén 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 la Biblia dice el que perseverará hasta el fin amén amén este será salvo amén amén mi hermano Kevin que se va a Chillán con su familia va a una etapa dura quizá su esposa Belén lo va acompañando ella no ha estado nunca en el campo y ahora va a estar en el campo quizá vengan roces entonces mi hermano Kevin me dice señor si tú me enviaste aquí ayuda a mi esposa permita que ella se pare del lado mío permita señor que si en un momento terminado está yendo todo mal orar para que Dios conteste amén Dios nunca nos va a dejar a media amén Dios es real amén y Dios le ha dado un lugar para el campo vea un horario dígale Belén si no llego esta noche es porque estoy orando allá arriba estoy buscando la guianza de Dios que Dios me hable amén para que Belén no piense que andan otras cosas amén ahora si tú quieres acompañarme toda la noche voy a orar porque el campo a veces para personas es muy difícil el hermano Kevin viene de familia de campo yo otro día atrás lo vi trabajar acá y dije yo realmente tú tú puedes salir bien en el campo porque no es un santiaguino mi hermano un santiaguino le saca el quite al trabajo duro o trabaja un rato y después no trabaja se usa el tiro que es santiaguino o se pone a mirar al otro amén no tengo nada con los santiaguinos amén pero un santiaguino si ve una roca dura le hace el quite no es primitivo si no tiene el cango 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 se llama no 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 la rompe tiene que tener cango pero si le dio la da un cincel y una mano yo ahí los conozco al tiro si no tienen cango no lo hacen hermano porque no me botaste la morilla no había cango como está muy dura y ahí los pillo oh Dios nos ayuda a nosotros es como si a veces señor porque he orado y no me ha contestado bueno sigue orando la roca está dura hay que seguir orando amén hasta que Dios conteste Dios no nos puede dejar a media mi hermano amén oh que Dios nos ayude a nosotros Dios nos cambia vamos a orar perdone que los tenga tan tarde mi hermano amén pero quería que Dios cambie su manera de ser cambie mi manera de ser cambie mi visión sobre este lugar mi hermano amén porque yo quiero ver la gloria de Dios amén Padre que damos gracias te amamos te bendecimos cada hermano cada hermana estamos aquí creyendo las promesas de tu palabra creyendo que para ti no hay nada imposible tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza tú eres el Dios real y verdadero cada hermano cada hermana reconocemos que no somos lo que dieramos de ser pero anhelamos ser lo que tú quieres que seamos cada hermano cada hermano está aquí en esta mañana deseando ser pero vemos que este cuerpo no impide una sola cosa le pedimos Señor esta mañana matalo Padre permíteme meter este cuerpo en sacrificio vivo permíteme hacer cosas que a él no le gusta que haga quizás Señor este cuerpo le gusta todo lo dulce pero ahora le va a dar puro amargo y sé que va a rabiar Señor pero va a tener que acostumbrarse porque este cuerpo nos pide chancho nos pide jamón nos pide queso y no esforzamos compramos se lo damos pero cuando necesitamos orar no da sueño no duele el cuerpo no duele las rodillas una cantidad de cosas sucede y siempre tiene obstáculos siempre presenta obstáculos para que no los consagremos a ti Señor cuando tenemos que llegar a reunión vemos que el diablo siempre presenta obstáculos para que no lleguemos temprano para que no lleguemos a la hora a un problema otro problema otro problema el diablo siempre quiere tener los cautivados en sus problemas pero Señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre porque cada hermano está aquí esta mañana deseando ser mejor que lo que ha sido gracias Padre te amamos Señor te doy gracias Padre porque hasta este día no hemos sido lo que tú quieres que seamos algunos hemos sido cautivos otros hemos sido apresados otros hemos caído otros hemos fallado pero sácanos de ahí Padre permíteme que que mi adoración sea agradable que mi sacrificio sea santo sea un verdadero culto racional renuévame Padre no me dejes como estoy Señor sácame de este mundo sácame las tinieblas Señor sácame lo que está estorbando Señor oh para adorarte con libertad porque tú no has hecho libre en tu sangre hay remisión de pecado en tu sangre somos libres como he dicho esta mañana que hay cuatro o cinco hermanos en la voluntad permisiva de Dios sácalo de ahí Padre no lo deje ahí Señor permite Señor que ellos sean persistentes gracias ore mi hermano ore mi hermana está libre oh aleluya no se queda así como está mi hermano este es el día este es el día que Dios quiere liberarte este es el día que el Señor quiere renovar mi entendimiento este es el día que Dios quiere transformar mi vida este es el día este es el día que Dios quiere cambiarme oh no lo deje pasar mi hermano mi hermana él está aquí él está aquí mi hermano mi hermana aleluya 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 permite Padre este pueblo quedarnos del lado de la escritura quedarnos del lado de tu palabra adorarte solamente a ti Padre tú eres nuestro creador tú eres nuestra fortaleza aleluya tú nos has llamado tú nos has escogido que estamos aquí Señor porque no me he comportado como tu palabra dice que deberá ser solamente te digo ten misericordia de mi Señor dame más y más de ti Señor oh aleluya tu presencia Padre como allá en el tabernáculo bajo tu presencia bajo la gloria de la esquina tu pueblo yo también deseo lo mismo esta tarde Padre que tú vengas aquí a la escena Padre ven a mi alma Padre ven a mi Espíritu por el nuevo Jesús crea un limpio corazón dentro de mi Padre oh aleluya bendito Dios signo eres si mi pueblo se humillare si Señor amén llorare amén y se convirtieren de sus malos caminos amén aleluya amén amén oh ven a la escena Padre cada hermano cada hermana está aquí orando amén mi Dios cada hermano y hermana está con sus manos levantadas amén creyendo que para ti no hay nada imposible ven Señor Jesús ven a nuestras vidas Padre cautívanos Señor por el verdadero sello del Espíritu Santo amén amén aleluya oh queremos más y más de ti Padre aleluya gloria a Dios gracias los hermanos que quieran pasar a orar adelante hágalo mi hermano el culto terminado si algún hermano quiere retirarse lo puede hacerlo hágalo reverencia y respeto de saber que hay hermanos aquí que estaremos orando oh Señor Jesús no deje que nada ni nada esta tarde no saque fuera de tu presencia esta tarde quiero irme renovado de mi mente esta tarde quiero irme transformado de mi ser oh aleluya y los hermanos que salen para afuera no se pongan a chacotear ni a conversar váyanse en silencio a sus casas porque aquí hay hermanos que están orando hermanos que están clamando hermanos que están deseando algo más de ti Padre aleluya oh bendecido sea tu nombre gracias 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 aleluya aleluya gracias 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 por ver el video.